Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y yo hoy vengo con un nuevo vídeo y para los que no me conozcáis y seáis nuevos por el canal, yo me llamo Laura y bueno, bienvenidos a mi canal. Aquí podréis encontrar vídeos de todo tipo, tanto de moda como de maquillaje, como cosas más variadas y bueno, que solo espero que os guste mucho y que lo disfrutéis y eso, que bienvenidos a todos. Hoy vengo a haceros un producto acabado y bueno, el único producto acabado que tengo en mi canal duró bastante, se alargó bastante tiempo, dura unos 20 minutos y no me gustó nada porque no me gustan los vídeos tan largos, pero no sé, me enrollé, me enrollé, me enrollé a hablar y bueno, pues se alargó demasiado, así que hoy no me quiero enrollar mucho, quiero intentar ser concisa, breve y concisa deciros mi opinión y si lo volvería a comprar o no y poco más y para que no se alargue, vamos a empezar ya, dentro vídeo. Bueno, pues lo primero es este gel de aquí, de la marca Deli Plus de Mercadona, de dulce pasión, realmente no sé de qué es, pone aquí dulce pasión, perfume intenso, pero bueno, huele como a caramelo, huele muy bien, me encanta, hay veces que me dan ganas de decir, mira huele, madre mía, me estoy quedando a tocar. No sé explicarlo, ¿vale? Yo para los olores no sé, yo soy así, yo mira huele y ya tú adivinas. Como caramelo, dulce, así sensual. Y bueno, no sé, realmente los precios de estas cosas no me acuerdo porque o no las he comprado yo, las ha comprado mi madre y tal, o hace ya tiempo y no me acuerdo, pero bueno, siendo de Mercadona no creo que sea muy caro. Tiene 750 mililitros, es bastante grande y la verdad es que lo recomiendo. Si lo vuelvo a encontrar por allí, pues repetiré. Otra cosita también del Deli Plus, de Mercadona, es esta mascarilla. Yo no sabía, yo me enteraba hace poco tiempo, que lo que pone aquí, o sea, aquí viene un botecito, no sé si lo podréis ver, un dibujo de un botecito abierto, con un número y una M. Eso significa, en este caso por ejemplo pone 4M, significa que esto puede estar abierto 4 meses. O sea, desde que tú lo abres, lo puedes estar usando 4 meses. Bueno, pues yo eso no lo sabía, yo esto pensaba que duraba la eternidad. Yo esto me lo compré y yo ya os dije en algunos vídeos que yo el pelo pues lo tengo muy graso, muy lacio y a mí la mascarilla no me hace ningún favor. Sí que es verdad que lo hidrato de vez en cuando, pero no me favorece mucho la mascarilla. Fígurate tú, 4 años esto ahí, yo ya al final, ya desde hace un año así, veía que eso estaba ya muy, muy líquido. Tenía un color muy raro y decía, bueno, pues será del tiempo, digo que si es del tiempo. Madre mía, pues eso. Sinceramente no os puedo decir si me funcionó o no, porque ya la mayoría de las veces la usaba en plan, venga, por untármela. Y eso, pues sí, se te queda más lacio y tal, pero es que cuando la he ido a gastar, porque esto estaba casi entero hace un año, entonces ya no tenía el mismo efecto porque estaba ya malo. Pero bueno, yo os recomiendo, a ver, por el precio que tiene, que también será baratito, no creo que supere los 3 euros, os la recomiendo, porque si queréis tener un pelo largo, cuidarlo y tal, sí que os lo recomiendo y no sé si hidratará en exceso, pero bueno. Bueno, este producto podréis ver que no está del todo acabado, pero bueno, me ha pasado lo mismo cuando me he enterado de que el dibujito este que viene detrás de los productos significa el tiempo que puede estar abierto el producto, me he dado cuenta de que tengo 200.000 botes que ya tengo que tirar y de hecho así ha sido. Los he tirado ya porque... Entonces, ¿qué pasa? Esto es un acondicionador express para usar en seco. Los hay en varios colores, no sé, cada uno pues tendrá una función. ¿Ves? ¿Ves tú? Si es que yo lo sabía, yo lo sabía. Sé que está en el azul, que será para cabellos normales o grasos, no lo sé. Y este que es el amarillo, lo pone aquí bien claro, ¿eh? Cabello seco, dañado o teñido. Bueno, yo esto no me lo compré, me lo compré a mí ahora hace ya bastantes años, pero bueno, la mujer se ha equivocado, no cayó, pero con razón, bueno. Vienen los componentes, ahora mismo de tanto moverlos se han mezclado, pero esto suele venir los componentes separados, viene aquí como una especie de espuma y aquí el líquido lo tienes que agitar y te lo echas, ¿vale? Te lo echas en seco, después de salir de la ducha puedes tener el pelo mojado o seco, pero no hace falta aclararlo y es para desenredarlo más fácil y bueno, pues se supone que te lo hidrata un poco, entre comillas, bueno, no mucho, pero algo. Hace, te lo protege un poco. ¿Qué pasa? Que yo esto me lo echaba mucho y tal, pero ya hubo un momento en el que fue cuando yo empecé a preocuparme por mi pelo y decir, ojo, lo tengo muy graso, ¿cómo me lo puedo cuidar? Que me di cuenta que cada vez que me echaba esto se me ponía peor, o sea, se me ponía mucho más lacio, apelmazado, graso, y yo decía, mira, ¿será que al echarme un acondicionador, por mucho que sea sin aclarado, no deja de ser un acondicionador y dejé de usarlo. Pero es que cuando lo he leído y veo que pone cabello seco, ya entiendo por qué me lo dejaba tan mal, porque si tengo el pelo graso y me echo un producto para pelo graso, eh, perdón, para pelo seco, dime tú a ver qué va a pasar. En fin, aún así, si cogéis el adecuado a vuestros pelos, sí que os lo recomiendo, eh, desenreda bastante bien y deja un olor rico, no huele mal. Ya esto ni huele. Y también de Deli Plus, y no creo que sea muy caro. Mi famoso champú en seco de Batiste, ya sabéis que he gastado ya unos cuantos botes, y nada, es el original, ya os lo dije en el otro vídeo, os lo recomiendo mucho. Lo siguiente, este es gel de la marca Bell, de Eroski, es de avena, huele bien, huele... Este sí que huele más a ducha, tipo, que tú dices, tengo ganas de ducharme y oler así, que se note que te acabas de duchar, ¿sabes? No sé, yo me explico cómo el culo, vamos. Huele muy bien, lo recomiendo, tampoco sé su precio, pero bueno, son marcas blancas, así que no creo que cueste mucho. Otra cosa que os enseño, mira, perdonadme, porque está en los botes lleno de mierda, o sea, no es mierda, es manchado, y no sabía de qué era hasta que lo averigué, es de una cosa que os voy a enseñar justo ahora, que es marrón y lo ha manchado todo, y parece que está un poquillo guarro, pero bueno, disculpad la presentación tan cutre, ¿vale? Esto es un gel íntimo, de la marca Anian, yo lo compro en el Coviran, no sé deciros si funciona o no, porque bueno, tampoco me voy a poner a hablar yo aquí de ese tema, no es muy caro, creo que vale uno y pico, creo. Vale, lo que os tenía que enseñar, que he manchado todos los productos, es una mascarilla de la cara, ¿vale? Uy, qué asco, qué peste, por Dios, huele mal. Bueno, pues es que no sé ni por dónde cogerla, qué asco. Es una mascarilla de estas que vienen en un sobrecito, de un solo uso. Total, yo esta la compré en San Pablo, para las que seáis de Ceuta, en el San Pablo del Rebellín, allí fui a comprar, y cuando estaba pagando en el mostrador, de esto que te lo ponen ahí en plan, venga, llévatelo, anda. Había un stand lleno de estas mascarillas, de todo tipo, de aloe vera, de chocolate, de fresa, de fruto rojo, de todo, y bueno, decidí cogerme una por probarla, valía un 89, me parece, y decidí probarla, busqué así, y esta que es de barro, de chocolate belga, para pieles mixtas y grasas, y bueno, se supone que eso, te desbloquea los poros, elimina impurezas, etcétera, etcétera, tiene sales del mal muerto, manteca de cacao, y tal, yo lo abrí, a mí me gustaba, a ver, tampoco te puedo decir si me funcionó o no, si la cara me ha dejado más suavita y tal, los poros no es que me los haya eliminado, pero bueno, algo hizo, por dos euros está bien, pero lo que no me gustó, es que yo la abrí, me empecé, me empecé a untar la cara, como una tostada de Nutella, pero cuando vi que ya estaba súper cubierta, vi que todavía me quedaba muchísimo producto, y digo, es que como me siga echando, no se va a secar y no va a hacer el efecto en condiciones, pero tampoco quería dejarlo ahí, porque es que esto es de un solo uso, lo que puedo hacer es abrirlo con cuidado, y lo que sobre, cerrarlo muy bien o en un tupper o algo, y poder usarlo otra vez, pero bueno, sí que la recomiendo, y tengo ganas de probar otro tipo de mascarilla. Uy, por favor, cómo están los botes, mira qué asco, es que parece chocolate. Bueno, esto es un agua de peinado, por si no sabéis lo que es, una especie de gomina, pero no tan dura, o sea, no es en gel, y no te deja el pelo tan, tan, tan tieso, sino que es un poco más ligero, es agua, es un spray, te lo echas y se te queda el pelo tieso, como si fuera gomina, pero no tanto. Sobre todo para cuando tengo ya el pelo, yo me lo suelo lavar un día así, dos no, un día así, dos no, ¿vale? Más o menos, hay días que me dura un poquillo más, y me siento campeona. ¿Qué pasa? Que cuando ya el último día, o el día que me lo tengo que lavar, por ejemplo, ¿no? Imaginaros que hoy me tengo que lavar el pelo, pero me voy a lavar por la noche, o por la tarde, pues para ir a clase, cojo, me hago una coleta repeinada, y para que no se note ahí lo sucio, me echo esto, y ya está. Y es de la marca Bell, del Eroski también, y no sé cuánto cuesta, ¿vale? No creo que sea muy caro. Lo siguiente también de Deli Plus. Otra cosita, es este spray protector para el cabello, para verano, para la piscina, la playa y tal, de la marca Bavaria. Esto no sé cuánto cuesta, ni me acuerdo, pero os digo que puede rondar entre 3 y 6 euros, creo, en lo que suelen costar estos productos de Bavaria. Pues nada más es de aloe vera, y esto, bueno, pues ya sabéis, para el sol y tal, no lo he gastado, pero por lo mismo que os decía antes, porque pone aquí que podía estar abierto 12 meses, y esto tiene ya como 2 años. Así que lo voy a tirar. Ahora mismo estoy usando otro. Bueno, pues, ahora os enseño una leche autobronceadora, esta es de Mercadona, supongo que muchas lo conoceréis, porque lo he visto en bastantes vídeos de YouTube, y bueno, os explico así rápidamente cómo va, es una leche, como bien dice, que te la extiendes por todo el cuerpo, te la tienes que extender súper bien, porque deja pegotones, y manchas, y marcas, entonces te la tienes que extender súper bien por todo el cuerpo, la dejas actuar, y cuando se haya secado, te lavas súper bien las manos, las manos te las tienes que lavar, porque por experiencia os digo que se quedan, que parece que has cogido un bote de azafrán, y te lo has restrenado, ¿vale? Así que lavaros muy bien las manos si lo usáis, y al cabo de unas horas, yo normalmente me lo he hecho por la noche, pues al día siguiente tienes un poquito más de color, y yo qué sé, a ver, se va con los lavados, o sea, no se te va, pero se va progresivamente, tampoco dura mucho, es un desodorante de spray, no tiene alcohol, eso me gusta, porque si no, escuece, sobre todo cuando te te pilas, un poco de color, o tienes un evento o algo, pues te pegas una semana así dándotelo, pero creo que es algo muy por culero, muy coñazo, muy pesado, el tener que estar, venga, ahora dándote la crema y extendiéndote, tardas mucho, y tampoco es que haga un efecto muy grande, así que bueno, de momento no tengo ninguna intención de cogerlo, pero bueno, no descarto que en el futuro me lo coja, y nada. Vale, esta crema, esta crema sí que la recomiendo muchísimo, pero muchísimo, esta crema, es de farmacia, es cara, bueno, no sé el precio, a ver a lo mejor, pero bueno, este pues, os lo recomiendo también, de farmacia me imagino que será carita, pero bueno, no sé el precio, porque me la compré mi madre hace muchos años, y lo mismo, ahora os voy a contar, yo me la compré porque, me iba de viaje de estudios a la nieve, e iba a esquiar, entonces pues, me tenía que echar mucha protección, y mi madre dijo, mira, con un bote de protección de 30 no te vas a ir, me da miedo, te llevas esta que es de más de 50, y me la eché allí tres días esquiando, me la estuve echando y no me quemé, es más, es más, el día antes de irme de viaje me quemé, por estar sentada en un banco del sol, me quemé la cara, y yo me temía que iba a llegar de esquiar, con la cara, sin cara, ¿vale? La chicharrada, pues no, esto incluso me quitó un poco la quemadura del día anterior, y nada, no me quemé nada, entonces después la estuve usando para la playa y eso, y ya como me quedaba poquita, no la quería usar para el cuerpo entero, porque sí que es verdad que es muy pequeñita, tiene solo 50 mililitros, entonces la usaba solo para la cara, pero os hablo de hace cuatro años cuando me la compré, y aquí pone que a los 12 meses se estropea, y yo la he estado usando hasta el año pasado, pero bueno, no pasa nada, de algo hay que morir, os la recomiendo mucho, la verdad, esto es un protector de cabello para la plancha y todas esas cosas, lo mismo lo he tenido que tirar porque ya había pasado el tiempo, me apelazaba mucho, me lo asociaba mucho, así que apenas lo he usado, no os lo recomiendo mucho, si tenéis el pelo muy rizado, muy rebelde, sí que os lo recomiendo, pero para las de cabello liso, no, aunque lo tengáis seco, yo creo que no, os va a hacer ningún miedo, y su precio, no me acuerdo, es de la marca, no sé, no se ve, sigo, esto es, la colonia esta ya la habéis visto, en un montón de hauls, de vídeos, de productos acabados, de todo, la Lady Rebel de Mango, la morada, no tengo más que decir, me encanta, no es muy cara, no es muy caro, ronda los 10 euros, esto es un eyeliner de la marca Essence, el pincel líquido, no está mal, es demasiado líquido, y se corre, se va muy rápido, pero bueno, para empezar así con el pincel, es el primero que yo usé, el primer eyeliner, y está muy bien, no me acuerdo cuánto costaba, pero la marca Essence, es muy barratita, así que, está bastante bien, y por último, son dos, esponjitas de estas de ojos, de las que, vienen en las paletas, y todo eso, y nadie usa, esta es la típica, no sé qué marca son, esta, esta sí, esta es de Formal, y esta no sé qué marca es, pero esta es, las típicas que tienen nuestras madres, ahí guardadas, de cuando ellas, pues, iban al colegio, y me las dio una vez, estas con algunas más, que sí, todavía uso, pero, no, no sirven de nada, y aparte que ya estaba estropeada, y estas me las regalaron, estas eran un poco más buenas, pero, después de unos cuantos usos, es que no sirven para nada, son mucho mejores las brochas, y nada más, ya se han acabado los productos, espero que este vídeo, no se haya alargado mucho, porque el otro es que, me quedó horriblemente largo, y si, me podéis aconsejar, sobre alguno de estos productos, contadme, si a vosotros os va mal, os va bien, o vuestra opinión, contadmelo aquí abajo, que me hace mucha ilusión, leer vuestros comentarios, y también os pido, que me recomendéis productos, que a ustedes os encanten, y nada más, que, ha sido un placer, traeros otro vídeo, que nos vemos, en otra ocasión, no olvidéis, seguirme en Snapchat, que, de vez en cuando, suelto mi, mi retahila, en Twitter, si queréis, que no lo uso mucho, pero seguidme, y sobre todo, en Instagram, porque cada día, pongo un look, o un outfit, y, me haría mucha ilusión, que me siguierais, y ahora sí que sí, me despido, hasta el próximo vídeo, sed muy felices, y un beso enorme, un beso enorme, mua,